Cristina se ha tomado unos días, nuestra compañera Cristina Pérez, así que va a estar en la conducción de lo que sigue de la mañana, el doctor Nelson Castro. ¿Cómo estás, Nelson? Bella mañana, Bruno. Qué día para... Estamos vivos, mami. Qué día para debutar. Qué fin de semana, qué locura que es la Argentina, realmente, ¿no? Estamos en manos de gente enferma y... Nada puede ser distinto de lo que es. Ni nada será distinto de lo que es. Tal cual. Disculpa, Nelson, te actualizo, porque recién acaba de tuitear Juan Grabois. Qué importante. Para llevar tranquilidad a los mercados. Querida, arroba, ese Batakis, te banco fuerte pero no te felicito. Eso de andar felicitando designaciones no me cabe. Punto y coma. Sí. Hay que destacar esto, el uso del punto y coma. No, no, muy bien, muy bien. Me reservo las felicitaciones para cuando implementes el salario básico universal. Ya le clavó. Casala, virome, y no te demores, por favor. Upa. Recién. 8.39. Tuiteó Grabois. Ya le están marcando la cancha. Todavía no está formalmente casi designada. Tienes razón, Nelson, ¿no? No, no. Estamos en manos de gente enferma, patológica. Yo le decía a un grupo de amigos que, viste, como siempre, los grupos de amigos creen que tienen un amigo periodista, tienen un amigo economista y les digo, hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Un poco mal dormido, pero bien. No, no. Hoy, por favor, se me porta bien con Nelson, ¿eh? No me queda otra, ¿eh? ¿Qué cumpleaños tranqui pasaste ayer, no? Sí. Tan tranqui que no trajo nada. Tocaste la velita, sí, sí. Tan tranqui que no trajo absolutamente nada. Tiene razón. ¿Cuál? No, es que no hay precio. No hay precio. Tocaste de jodas. Fui a comprar y dije, che, no hay precio a Cabildo, ¿dónde? Unos sándwiches de miga no se le digan a nadie. Matalo a Cabildo, ¿dónde? A Cabildo. Vente algo y trae. Cuando abran los mercados. Cuando abran los mercados. Vente el anillo de Casamil. Claro, hace algo. Bueno. Pero no traer nada. Sí, muy mal. Muy mal. Mala mía. Digo, le decía a un grupo de amigos, ¿no? Que escriban en el chat. Le digo, ¿cómo explicar medianamente, de forma racional, la locura? ¿Cómo sigue esto? Y, ¿cómo sé yo cómo sigue si todos los parámetros del manual de emergencia con esta gente no funcionan? No, pero, por supuesto, la historia de lo que, no solamente lo que ha pasado, sino el cómo, es una cosa realmente increíble. El hecho de que Estela Carlotto lo llama Alberto Fernández y no le tiene el teléfono y no tiene el número, pero es una cosa, es de Pimpinela, es de Pimpinela. Mira, Alberto, mire que yo he hablado con gente que odiaba, así que usted tiene que llamar igual, porque a fin de cuentas, no se niega una gacha. Para la gente que se está sumando especialmente a esta hora. A ver, Larita, tenés lo de Carlotto, el resumen de Carlotto de ayer. Conversaba, creo, con Rolando Graña y contaba estos pormenores. Que creo, Nelson, además, es el único testimonio que tenemos, de valor testimonial de lo que sabemos que pasó. Todo lo demás lo sabemos porque nos dijeron que la fuente... Ahora, ella cuenta cómo fue, más o menos, el diálogo con el presidente, induciendo a la reconciliación con Cristina. Alberto fue excepcional, buenísimo, y le dije, hablá con Cristina, no me atiende, sí, hablá con Cristina. Tienen que estar juntos, ustedes fueron elegidos para ser mano a mano, con mano unida. Ahora, apenas lo llamé, le digo, mira, Alberto, yo te llamo, porque te quiero mucho, porque soy tu amiga, pero eres una ciudadana. Y estoy viendo que estás pasando momentos tremendos, y estamos pasando todos un momento tremendo, con una democracia plena, y vos tenés que hablar con Cristina. Sí, pero no me atiende. No importa, llamá, hablá, y aunque te duela porque estés molesto, vos sabés, le digo, cuántas personas indeseables hemos querido llamar a las abuelas para tener noticias de nuestra gente desaparecida. ¿Por qué vos no? Ahora, es terrible que diga, no, pero no me atiende. No me atiende. Es el presidente de la nación. Es lo que le dice Carlotto, que le contesta a Fernández. Sí, sí, sí. Sí, Cristina dice al revés, dice, yo estoy esperando que me llame. Así que, es una historia, realmente, cuando se escriba toda esta historia con detalle, uno va a decir, pero esto fue verdad. Esto fue verdad. O sea que, hoy hablaba con Jesús Rodríguez, ¿no? Vaya, ¿no? Sí, claro, claro. El ministro de Economía que duró 42 días, después de una seguidilla, yo no recordaba exactamente, había estado Pugliese que había durado 52 días, reemplazando a Surruil, que había durado 1.500 días, que reemplazó a Grinspoon. Ahora, claro, Nelson, Bebo, aquellas dinámicas tenían una lógica, porque había líderes que entendían su momento. Alfonsín entendió que no había margen, ¿no? Totalmente. Que tenía que hablar con Menem. El viernes, alguien me pasaba la tapa del diario Clarín del viernes, del 1 de julio de 1989, y es, Alfonsín le renunció ante el Congreso, llega al Fondo Monetario Internacional y se reúne con el peronismo. O sea, había una noción de un manual de emergencia. Por supuesto, con todas las cosas que había de las miserias de la política, había otras cosas, pero esto hay que entenderlo, y acá está Claudio, y esto es un elemento muy importante. El aspecto psicopatológico de Cristina y de Alberto tiene mucho que ver con esto, digamos, y la gente dirá, bueno, esto es una cosa superficial. No, forma parte esencial del problema. Cuando vos tenés gente mentalmente enferma, tenés un problema extra, ¿no es cierto? Lo que dicen eso es claramente, absolutamente justo, porque ayer estaba hablando con una persona y hablábamos de un brote esquizofrénico de un chico en un viaje de egresados en Europa, de un colegio argentino, que de pronto hace un brote esquizofrénico, hace una... Se vuelve loco, sale de nube al pasillo, clama por Dios que lo venga a buscar, y termina internado, por supuesto, en un hospital cercano. Perfecto. El tema es, la locura uno cree que solo funciona por brotes. La psicopatía cree que uno solo funciona en determinados momentos. No. La psicopatía es una historia de todos los días. La locura es una historia de todos los días. Es uno desde la, entre comillas, normalidad, no puede entender claramente esto. Pero se es psicópata las 24 horas, y se trabaja como tal las 24 horas, y se es, a ver, masoquista las 24 horas. No solamente uno no te pega con un látigo. ¿Vos querés decir que estamos... No te quepa duda de que no es decir eso. ...entre una psicopatía y un masoquista? Sí, sí, sí. Yo te ruego que leas, porque acaba de mandármelo, y seguramente Nelson también lo va a leer. El cerebro político, que escribe Luis Ignacio Brusco. Brusco es el actual decano de Medicina de la UBA. Es, además, filósofo, además de médico, y neurólogo, y psiquiatra. Lean, si puedes, lean este libro, que te demuestra claramente cómo funciona el cerebro de un político enfermo. Correcto. Bueno, Nelson, escribiste sobre la salud de los presidentes. Bueno, claro, 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 fíjate que esto, obviamente, que es un tema creciente, es un tema creciente, y la realidad argentina lo demuestra de una manera brutal. Cuando vos escuchás esto de Carlot, pero hay gente que además... Digamos, porque cuál era el problema, fíjate vos ayer, no era el problema que teníamos en el país con el ministro de Economía, era el problema que a Alberto Fernández no le atendía el teléfono a Cristina. No quería hablar con Cristina. Es tremendo. Entonces, ¿qué posibilidad de solución hay? Ninguna. Totalmente. Acá está en juego cuánto dura Alberto Fernández. Claro. Esto está clarísimo. No le sé el título de la reflexión que hice recién. Totalmente. Es esa. Esa pregunta. Porque, digamos, se fue Culpa, se fue el que viene es Alberto Fernández, porque esta ministra no tiene otro destino que el fracaso. Estamos en un Titanic con el Iber ahí enfrente. Digamos, esta ministra no tiene otra posibilidad de nada. Nelson, yo le voy a pedir, porque ustedes tengan en cuenta que el Titanic ocurrió, que chocó con Terceira, y se hundió rápidamente. Les cambio esa figura, esa analogía, por la del Costa Concordia. Claro, correcto. El Costa Concordia se fue lentamente escorando, y quedó escorado ahí, meses, años escorado, con Esquetino, le hace Alberto Fernández, escapando del barco y volviendo al barco. Y volvé, cazo, ¿se acuerdan ustedes? Sí, sí, sí. Es Victoria. Andaba de fiesta Esquetino. Y quedó ahí, cuatro años después tuvieron que desguazar el barco para llevárselo a Génova. Sí. Lentamente se fue apoyando. Claro, sí. Bueno, esta es la realidad que hoy enfrentamos, digamos. Está claro que tenemos una situación enorme porque esta no es la solución. Claro. El otro elemento que yo quería introducir es, uno piensa, uno construye la idea, la gente construye la idea, a veces nosotros contribuimos, digo, el periodismo, a creer que siempre el político está en dominio de la situación. Entonces se le otorga, y sobre todo, mientras más fuerte el liderazgo, bueno, no, no, pero él o ella van a saber qué hacer. Hay momentos en que la dinámica de los acontecimientos supera cualquier cálculo político. Absolutamente, es lo que estamos viendo. Todo es un sketch permanente en este gobierno. Hasta el episodio de ayer, la suspensión de la conferencia de plaza, porque había cuatro caceroleras, pero por favor. Había nueve personas. Una señora muy enojada, con un megáfono. Pará, pará, tenemos el audio. Buscame el audio, por favor. Había disturbios. Yo leí una palabra. Sí, sí, vayan. Sí, sí, vayan. Disturbios. Sí, sí, vayan. Claro, le contemos a la gente. Allí sobre la calle Villate, estaban todos los colegas esperando, al menos la palabra de la portavoz o la vocera, a Gabriela Cerruti, que lo dijera para todos los medios. Bueno, y esperaban, y esperaban, y ya vienen, y ya vienen, y ya vienen con Mansur. Y de pronto, los rostros de los cronistas, de los colegas, viste, yo estaba viendo en ese momento por la televisión, es inexplicable, nos acaban de decir que se acaba de cancelar la conferencia de prensa. ¿Por qué? Por los disturbios que hay en la puerta. Escuchen los disturbios. El pueblo unido jamás será vencido por esta cubre, porque pronto se van. Van a correr como ratas, como lo que son. Ratas nacieron y ratas van a morir. Todos los iraníes están acá porque ellos los llaman. Es una loca. Era una señora, un megáfono y una cacerola. Ahora espectacular todo lo que dijo la señora. Tendríamos que ser millones ahí en la quinta del vivo. Yo en cuatro, yo en cuatro. Bueno, pero por eso, la felicito señora por la valentía. Claro, no que hace frío, no que hace frío. Bueno, así estamos. Tendríamos que ser miles como esa señora ahí en la quinta del vivo diciéndole... Bueno, Quique, pero... Vamos, vamos, vamos. Eso también habla de la sociedad, ¿no? Totalmente. Eso también habla de todos nosotros. Pero además, por eso te digo, es un sketch permanente. El tuit de Gabriela Cerruti ayer anunciando, tiene un error. Sí. La ministra de Comía. De Comía. Sí. Un tuit oficial de la portavoz. ¡Va la cara, Cerruti! Eso le gritaba. Sí, estamos esperando. Ahora, Nelson, Bebo, Bebo. Manu, ¿qué despelote armó Melconian? ¿Viste? Porque para mí, por ahí pasa gran parte de esta historia, ¿no? Este... Carlitos. Y abrí la puerta del infierno. ¡Claro! Y sí, me usaron, ¡claro! Porque, a ver... No, no, tenés razón. No, no, es más zorro. No, no, es más zorro. No, no, es más zorro y buenísimo. No, no, lo sé. No, no, no. Preparó el plato. Totalmente. Sabe cómo, ¿no? No, no. Frío. Ya lo venía preparando. Sí, la renuncia. Se la clava un sábado a la tarde. ¡Boludo no es! ¡Boludo no es! No. ¡No! Pero, claro. En absoluto. La carta esa que la tenía preparada cuando dice, yo busqué ser ministro. Ah, es una cosa impresionante. Le avisó a Alberto cinco minutos antes que sacara el truiste de la reunión. Yo busqué ser ministro una cuota de mesialismo importante tiene el muchacho, ¿no? Sí, sí. O sea, estábamos entre una psicópata, entre un masoquista y un mesiánico. Dicen que ahora se va a hacer rico haciendo conferencias en Europa de todo lo que es la República Argentina. Y lo que va a contar. Sí. Y lo que va a contar, porque ahora queda como que yo quise y no pude, porque está claro. Pero además la carta, va a decir, pero digamos, ¿de qué país hablamos? Sí, sí. Una cosa, no, logramos esto, logramos esto, crecimiento. Es retalante. Sí, totalmente. Ahora, sábado a la noche, ¿viste el que salió encapuchado del Ministerio de Córdoba? Sí, sí. Dicen que era Chodos. Sí. Pero salió como un choro. No. No, claro, encapuchado. No estamos vivos de pez. Sí. No, claro. Encima, Chodo el que negociaba con el fondo. Sí, que sí. Bueno. No, agradece que no tenemos un Anupsin en el Fondo Monetario. Un Ankruger. Un Ankruger, claro. Sí, 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 no. A ver, yo, del fondo digo, bájenla. No, 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 no. Claro, bueno. Acá hay que tener en cuenta que Guzmán había sido un hombre, digamos, defendió por el Papa, porque en la gestión, tenés razón. El Papa jugó un rol muy importante cuando él le arma aquella reunión para que Cristalina lo lleva, lo reciba Guzmán. Y lo nombra Guzmán en la Academia, digamos, Pontificia de Ciencias, digamos, es un hombre en el cual tenía ese apoyo impresionante que no es un dato menor. No, 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 no. Para los logros que consiguió. Tenés razón. Digamos, sin ese apoyo, ese acuerdo con Cristalina Giorgieva no pasaba y esa flexibilidad del fondo no pasaba. No, realmente es una cosa catastrófica. Los que tampoco fueron Bobby fueron los que no aceptaron. Bueno, claro. Porque te decía que hay alguna gente que todavía algo de lucidez tiene, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que tienen un prestigio que cuidar. La mayoría no quiere quemarse. No quiere ser un Remelenikov, un Celestino Rodrigo. No, que vaya otro. Yo no. Bebo, porque, a ver, entre el Fabregaso y Manu. Manu, entre el Fabregaso. Yo he abatido, agotado por este país. Yo estuve en el Fabregaso. Fabregaso estuvimos. Te quedó un largo tiempo en un Fabregaso. Te iba a decir, hermano, paga para el día. Exacto, escúchate. Manu, Manu, el Bebo, ¿con cuánto pirulo? No, no importa. Manu, con 30%, no importa. No, no importa. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Las vio todas. Y mira, todavía está acá. Todavía está acá. Está todavía acá, mira. Manu. Yo, qué sé yo. Yo creo que, primero que coincido acá con el compañero, creo que esto es demasiado berreta, demasiado de baja calidad en este país, donde me da la sensación que simplemente consiguieron a alguien que esté dispuesto a inmolarse, le habrán prometido alguna embajada para jubilarse, a Batakis, y bueno, y ahí trataremos de sobrevivir este año y monedas. Todo berreta, todo berreta. Sí, sobrevive. No sobrevive. Sí, sobrevive. Yo no sé cuánto aguanta. Bueno, ayer le escuchaba algo muy inteligente, también inteligente desde la experiencia, al profe Juan Carlos de Pablo. O sea, cuando sabes o tenés la percepción de que sos el ministro de Economía que recibe una bomba activada, tenés dos preguntas para hacerte. ¿Voy a ser parte de la solución o del problema? Ser parte de la solución no es justamente creer que venís vos y cambias todo. No, es la bomba está activada, trata de alejarla un poquito para que cuando explote no rompa todo lo que tiene que romper. Él dio el ejemplo de la Kunza cuando fue nominado en la última parte de Macri. Entonces, la Kunza y le tocó poner el cepo, reperfilar la deuda en pesos. Ahora, si te crees que sos parte de la solución, la vas a arruinar peor. Por eso, Batakis, ¿qué chance tienes? No, pero la situación es distinta, mucho peor que la que tomó la Kunza. Sí, sí. Obviamente. Mirá, no tienen dólares en el Banco Central, tienen una deuda en pesos donde vence en septiembre un billón de pesos, tienen además una inflación que está arriba del 5 mensual, tienen además, se está desacelerando la economía rápidamente, y todo eso en conjunto, ¿cómo lo vas a solucionar sin apoyo político? Yo no quiero ser aguafiestas, pero esto está... Ayer lo que nos enteramos es que esto efectivamente termina mal. Sí, sí, sí. Esto es lo que pasó ayer. Porque... Listo, quieren hacer otra lectura, hacemos otra lectura, pero digo, esto termina mal. No, 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 totalmente. No, es así porque la Kunza tenía, es decir, con todas las cosas internas que pasaban dentro de Cambiemos, Macri mandaba. Exacto. No había ninguna duda. Macri, vamos para allá, esto acá. Digamos, acá hay un problema insolucionable porque obviamente Cristina se ha hecho cargo del gobierno, ¿no? No es cierto, le impone a Bataki, digamos, el presidente intenta negociar, no puede poner absolutamente a nadie. ¿Con qué te quedas? Acá decir, además, cada cosa que vaya a hacer Batakis tiene que consultarla con Cristina. Está todo este tema de la segmentación. Con el elemento de que no le aprueban el formulario. No, el formulario se lo cajonearon. Se lo cajonearon el formulario. Está lindo. Con lo cual todo este tema... El formulario web se los hago yo, muchachos. Tú también. Bueno. Ni se te ocurra. No, a ver, a ver, a ver. Guzmán, con todo el fracaso, desastre que fue, terminó tomando la opción lógica. Obvio, obvio, de irse. La pregunta es, Alberto, ¿no está en la misma situación que Guzmán? En términos políticos, digo. Sí, pero absolutamente. En términos políticos, sí, pero mentalmente... Perdón, perdón, la gran diferencia que Alberto Fernández lo votó la gente, tiene el empoderamiento formal de las urnas. Ok, la primera respuesta a la salvedad. Ahora, dicho eso, en la práctica, hoy por hoy, está tan acosado, tan hackeado, con tanto bullying, con tanta depreciación como... Cristina le aplica la misma receta, o sea, el veneno del escorpión es para todos, ¿no? La rana y el escorpión. Bueno, hoy tenemos un gobierno intervenido. Exacto. Esto es un elemento muy importante, es decir, no concluyó con la intervención total que hubiera sido la presencia de Massa, porque Massa pedía muchas cosas, Massa pedía ser el presidente. Pero el gobierno está intervenido, claramente. Massa le pedía corriente al costado que... Totalmente así es. O sea, ella optó entre la intervención por Massa o la intervención de Cristina se quedó con la que lo nominó. Por supuesto, porque la intervención de Massa genera un elemento, porque digamos Massa, que es otro, digamos, voluble, ¿no? Digamos, vamos a decir, hoy te respondo a vos, mañana se hace que te responde Massa. Claro. A mí me estaba confundido. Ella le tiene miedo a alguien con decisión, ¿viste? Estaba confundido, no sabía a quién traicionar. Sí, claro, claro. Y la varios, claro. Qué problema ayer, ¿no? Sí, sí. Qué problema. Por eso se fue al cumpleaños de la hermana el sábado, mamita. Mansur respiró aliviado. Estaba agarrando las empanadas y las aceitunas. Me las meten a la hora. Me dice que Mansur... Mira que esta mañana fue tempranito. Sí, sí. Vos también vendiste pastelitos muchos. No, mamita. Vendiste muchos pastelitos. Bueno, a ver. Pastelito, mamita. Soy lo último racional que les queda. La verdad que sí. Esa es la realidad. La última versión que se compraba ayer, por gran parte de la prensa, digo, acá es por todos, acá estábamos, era la versión de Massa. Hay algunos que tienen que borrar los tuits porque ya lo daban por cerrado, ¿viste? Redrado, Massa, faa. Sí, 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 sí. Después fue el otro. Después de Sajir. Massa, Álvarez. Después fue el otro. Massa, Marco Lavaña. Ahora viste cómo compran fruta rápido, ¿eh? Sí. Es un WhatsApp y ya lo ponen, ¿ves? No chequean nada. Dale. Es esto. No. Chequearon. Las tres fuentes y no había alternativas. No. Así que. No, eso fue una cosa realmente tremenda. Te cito porque no está cerrado. Es decir, ahora no sabemos qué va a pasar hoy. Las medidas que tome Bataki las va a tener que, por supuesto, corroborar Cristina. En el fin de semana ha sido, fue muy interesante, un gran aporte, el de Nicolás Viñaschi, en terreno con los diálogos de Cristina con Comán, que son tres meses. Sí. Son tres meses. Igual les cuento, está empezando, hay alguien que empezó a borrar tuits de Bataki. Sí, claro, claro. Por supuesto. Por supuesto. Hay gente que empezó a borrar tuits. Por supuesto. No, no, no sé, pero han contratado, evidentemente, a alguien porque no creo que Bataki se esté borrando tuits. Sí, 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 sí. En su propia cuenta, algunos lo logré rescatar. Sí, sí. Interesante. Interesante. No, interesante porque Batakis era una víctima de Kicillof y de Cristina cuando gobernaba Scioli. Sí, claro. Es tan delirante y perverso todo el círculo que recorre la política que en 2014, entre 2011 y 2015, que fue ministra de Economía de Scioli, vivió el periodo de... Por supuesto, no le giraban los fondos para los docentes, para esto, para lo otro. Sí. El tema... Sí. Atención. Sí. Sí. Tweet de Silvina Batakis. Borrado. 23 de febrero de 2019. Sí. Perdón, que pase por acá e insista con esto. Hiperinflación alimentaria. Hashtag hiperinflación. Hashtag hiper, hashtag inflación. Silvina Batakis sigue, porque hace como un hilo. ¿Cuál va a ser el precio de los alimentos cuando el dólar, este año, por 23 de febrero de 2019, pase los 50 pesos? Más hambre, indigencia, desnutrición, angustia. Sí, sí. Bueno, está bien. Claro, dólar... No, no, porque además a la luz de esto, la premonición de García Moritán sube, se hace la realidad. Tienes razón. Mamita, mamita. Tienes razón, un oráculo. Totalmente. García Moritán. Dice, cuando el dólar pase los 50 pesos, el hambre será tremenda. Y ahora pasó 200... 2019, ¿eh? Claro, el saludo que estaba, el cripto 260, 270. Sí, llegó a tocar los 300 pesos. Los 300 pesos. Impresionante. Y no es un mercado menor, es el contado con liquidación de ahora. Esta mañana me escribí a tu amigo Lacha, Gustavo Lázaro, y decía, es una tragedia para el que... Hay gente que vive, y esto lo decíamos hace un rato, de la compra y de la venta. Hay gente que vive comprando o vendiendo. Y que no haya precio. Claro. Para la política es una anécdota, pero para la economía es una tragedia. De hecho, hoy el país está frenado. Totalmente. En la economía real hoy el país se frena, si no hay precio. Totalmente. Y de hecho, el fin de semana, muchos proveedores empezaron a avisar que probablemente hoy no haya listas nuevas, que no haya entrega de productos y que esta semana van a ajustar los precios acorde a la situación. Nelson, me decía gente que ha hecho, obviamente, operaciones de comercio exterior, que están viniendo containers de China, que ya pactados, que están en curso de flete y que no van a ser pagados, porque no tienen manera, incluso, de cambiar las operaciones a esta altura. Y por eso, los efectos del bloqueo del CEPO, que fue lo último que hicieron, el efecto se va a ir viendo en cámara lenta. Esto es lo que va a tener... Bataki, ¿qué va a hacer? Bataki, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el CEPO, porque la política de Kicillof, Cristina... Fueza. Es esa, ¿no? Fueza. Fueza, claro. Sí, sí, sí. Yo, a ver, mi único acto de fe en todo esto es que mucho margen no tienen para seguir intentando prender el fósforo adentro de la garrafa, ¿eh? Guarda. Sí, sí, sí. Claro. Y creo que son un poco conscientes de que no hay mucho margen para hacer demasiadas estupideces. No sé, hoy vamos a tener un día raro, porque hoy es feriado afuera, hoy no vas a tener el precio del contado con liquidación, va a ser un día raro. No vas a tener los ADR comenzando. Es probable que hoy tengas una sobrereacción en el mercado, yo empezaría a ver qué pasa mañana. Lo cierto es que, mirá, ayer chequeo la cotización del dólar antes del... justo cinco minutos antes de que anuncien, se conozca lo de Batakis. A los cinco minutos se conoce lo de Batakis, vuelvo a chequear la cotización, se había movido un 5%. Arriba. O sea que, en la previa, lo que te diría es, y mirá, la verdad es que no cayó bien. No, no cayó bien. Por supuesto, para mí es muy difícil un ministro de Economía, porque hoy todo se sabe, cuando es el sexto postul, entre comillas. Claro, claro. Agarraba, claro. Bueno, no sé, ya con una devaluación. De hecho, cuando se empieza a filtrar que podía ser más a jefe de gabinete, en Lavania, Marco Lavania, está en el Ministerio de Economía, la cotización se acomoda de algún pesito para abajo. Sí, 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 sí. No, y estemos atentos a otra cosa. A ver, ya Massa había amagado con este famoso congreso de su partido, ¿no? Estemos atentos ahora a los movimientos políticos. No, no, no. Es que esto es política, ¿eh? De la economía, olvídate. ¿Qué pasa si Massa... No es información, ¿eh? Simplemente especulación dentro de la dinámica de la locura. ¿Qué pasa si Massa saca su propia pieza del yenga? Bueno, claro, por supuesto, se cae todo, obviamente. Es que esto, te digo, la economía a partir de ahora quedó en un segundo plano. Correcto. A pesar de que estamos hablando de la nueva ministra de Economía. Esto es política. Totalmente, absolutamente. Hay que recordar la mesa de comensales de esa reunión que tuvo Massa con Economista. No estaba Batakis. No, claro. Estaba Redrado, estaba Bocio, estaba Rapetti. Batakis no estaba. Y todos los que estaban, es una niña distinta a la de Batakis. Totalmente. Además es una fanata, una gurca de Cristina, a pesar de que la sufrió. Y de las distorsiones. Sí, totalmente. Fue mutando, ¿no? Sí, sí. En realidad es una nestorista, si se quiere. Totalmente. Después se hizo cristinista. Yo le recuerdo un personaje que está muy olvidado porque además murió, llamado Alejandro Arlía. Sí, claro. Fue el ministro de Economía, la provincia de Buenos Aires, y Batakis era su jefa de asesores. Y después subió cuando subió Arlía. Arlía, de Arlía aprendió mucho. Sí. Una niña no demasiado... Bueno, iba a ser la ministra de Economía de Scioli, supuestamente. Sí, supuestamente, sí. Supuestamente, sí. Digamos que es una gran ministra. Scioli que se fue sin dar dinero para pagar los sueldos. Exactamente. El primero que... Pichichi 2. El primero que la felicitó fue Sergio Cero. Pichichi 2. Sergio Cero. Pichichi. Salí en Scioli. Pero parece para cuando se vaya. Otro vuelve de Pichichi. Pero parece cuando se vaya. Exacto. Y cuando se vaya... Tenemos espacio en Villa Lañata. Villa Lañata es de corazón amplio. Claro, claro, claro. Impresiva a todos. Pero hubo miedito ahí en un momento en donde parecía Maza empoderado. Hubo miedito, Pichichi. No, para nada. Él hubiera estado en la foto. Las cosas están absolutamente claras. Maza ni agua. Nada. Pero ¿cómo lo hicieron entrar todo el día, 30 horas? Él también se presta. Porque, digamos, Maza es un hombre con una fan de notoriedad, mamita. Es un transero, digamos, con todas las de la ley. Cuando ve espacios... Totalmente. Se pasa. Y con esa idea de que él era, digamos, el garante, el que hablaba con Cristina con la Mota Fernández. Es una cosa increíble, realmente. A mí me gustó también el movimiento táctico de Martín Redrado, ¿no? Bueno, Martín. El movimiento táctico de, yo para ser ministro de Economía quiero que Cristina camine de rodillas de su despacho del Senado hasta la Casa Rosada. Que Alberto venga a mi casa y me lo pida a mí. Sí, sí, sí. Ah, no. Ah, bueno, no. Perdón. No voy a ser ministro de Economía. Pero por supuesto... Pido lo imposible. Sigo estando en él, ¿no? Y no soy ministro de Economía. Pero además, ¿cómo me va a agarrar una cosa que se quema? Pero por eso. Es lo que vive de lo que pasa en el exterior. Pero por eso. Juan, el 20 de marzo del 2000... Del 2001, renuncia López Murphy después de 15 días exactos del mandato y asume Cavallo. Cavallo asume, con los superpoderes, o sea, con todo el poder concentrado que se le podía dar, asume Cavallo. El día que asume, la bolsa sube un 6% y tenía toda la esperanza de la gente en que iba a funcionar. Y te agrego, y una encuesta de Gallup de ese momento, Nelson, ¿te acordás? Sí, altísimo. Que decía Cavallo. Cavallo, totalmente. Cavallo salvador, decía. Bueno, no pudo. No pudo. ¿Por qué iría a salvar estos batajes? Por supuesto, por supuesto. Que no existe. Por supuesto, cosa que es muy interesante esto, porque Cavallo... En el aprendizaje de las cosas dice, yo ahí me di cuenta, yo me creía que el artífice de todo el elemento de la prosperidad de los 90 había sido yo, y que Menem era un elemento... No, no, ahí me di cuenta que era al revés, que había sido el apoyo político de Menem y que me había permitido tener esto. Esto es un elemento fundamental. Acá hay una ministra de Economía, que no la conoce nadie, no tiene ningún... Pero hay otra situación social que no tiene nada que ver, ¿eh? Totalmente, ¿no es cierto? Que la empieza a apretar ya a Grabois y tantos otros, que tiene que decir, bueno, voy a hacer esta medida. No, no, espera, hay que llamar a la Juncal, no, no, a Barca C50, no hay que llamar a Juncal, ¿no es cierto? Y si me atiende Cristina, mira, vamos a hacer esto, Cristina, hacelo. Esto no, que va a depender de cómo se levanta Cristina hoy, digamos, no, mira, hoy pienso que, digamos, esto es Marte. Hoy, Cristina se levanta un día y te dice, mira, hoy no es lunes, es Marte. Y yo tenés un problema enorme. Sí, y ese problema lo va a enfrentar cuando tenga que, han dejado traducir que van a cumplir la meta del Fondo Monetario Internacional, así, con el tuit de Grabois, por ejemplo, que ya le está pidiendo más emisión monetaria, eso es más emisión monetaria. Mira, yo hablaba ayer con una fuente muy importante del sector financiero, y me decía, y los operadores, y también lo compartía con Julian Jozovic, ¿no? Porque estábamos ahí haciendo unos chats. Guzmán dejó, en su última semana, le hizo activar a Pese la bombita de los 700 mil millones de pesos para salvar la curva de los bonos en pesos. A partir de la malapraxis, que se vino toda la maroma por la corrida de los bonos en pesos, ¿qué va a hacer ahora el central? Sí, sí, efectivamente. ¿No? Va a seguir. Y aparte, todos los meses tienen un desafío, ¿eh? Sí, sí, sí. Este mes menor, creo que son 400 mil millones de pesos. En septiembre tienen una bombita muy interesante. Digo, guarda, ¿eh? Bueno, Nelson, has venido en un momento de gala, te vestiste así, ¿para la fiesta o para el funeral? ¿Por qué? Sos como Bataki, no sé para qué aceptaste. Es cierto, es muy bueno para qué. Me hace acordar una vez cuando fue uno de los tantos momentos de crisis, cuando fue el Fabregasso, había venido acá, entonces me decía una nota a un periodista de la televisión, había venido a la Argentina, entonces me decía, pero escúcheme una cosa, me dice, ¿cómo es esto? Y esto supera con mucho, es que todos los días hay una cosa que no alcanzamos, le digo, mira, y esto es así, ¿no? Entonces yo le decía, le digo, entonces, ahora te pregunto yo, ¿qué están discutiendo hoy en Holanda? Me dice, hoy la discusión en Holanda es el valor nutritivo del yogur. Tapa de los días. Exactamente, exactamente. Señoras y señores, se quedan con el querido, pero antes... La Felicitad. Porque acá también lo tenemos. ¿Viste? ¿Qué momento? Este, este. Hoy yo creo que el editorial de la noche dura dos horas, querido, totalmente. Has pedido que te den en la Nación Más un extra. Le pedimos la madrugada al canal, que a veces suelen repetir partes de la programación, que es un programa de las 17, Pablo. Sí, claro. Pero pedí un adicional para esta madrugada. Hoy le dijiste a todo tu equipo, le dijiste, quédense en casa, porque hoy hablo yo. No, 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 ellos van a salir después de las 12. Después de mi editorial, viene Daniel Vilota, con la rebelión de los intendentes en el conurbano. Claro, claro, sí. ¿Qué pasa a partir de esto? Muy bien, muy bien. ¿Los intendentes se le rebelan a Alberto y dicen, necesitamos ganar y por eso vamos de vuelta con Cristina? ¿Eh? Muy bien. Impresionó las palabras de Musi diciendo, si vuelve Macri me muero. Sí, sí. Guarda que mucha gente te va a desear la muerte. Cuidado. Musi que había sido anticristinista en un tiempo y que lo otro... No, 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 lo de algunos intendentes era desopilante. Compañeros, compañeros, al final no nos damos cuenta de quiénes somos los compañeros y quiénes son los gorilas. Nos estamos tratando peor entre nosotros que a los gorilas, decían. Ay, Dios mío. Pancho Oliveira también va a traer información sobre los trolls que todavía siguen manejando a Rivas y Magdalani. No, qué puedo creer. Ya está. Camila Perochena, que va a ser seguramente una visión histórica sobre ministros de economía fusibles. Está muy bien, sí que hay varios. Y después, bueno, tenemos la parte de Carolita, Carola Gil, que viene siempre en el momento whisky con algún libro de la editorial Kenan. No, 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 no. Estoy entusiasmado con esto de ser transversal en la programación de Rivadana. No, 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 yo quiero decirte esto, Nelson. Ustedes han creado un monstruo que terminó acá. O sea, está coptando, está coptando. Todo, todo, todo. O sea, se está transformando en la figura más importante. Y quiero decirte que el real está muy atento a todo esto. Lo sé, lo sé. Quilosa. Y disfrutando. Quilosa. Alessandro Gardinetti, gran humorista, me dijo, che, tenés muchas fuentes, Carlos. Quiero compartir esas fuentes. Claro, claro, claro. Un saludo para Haroldo, que nos está escuchando, para Julián Serazuolo, para Alejandro Gianorne, para Javier Benito de Villa María, para Laura Comoglio y para Jorge Daniel, que me dice, Carlos, te mando un cuento, a ver si me lo podés mejorar. Muy bien, humoristas incipientes, que mandan para... Se encuentran dos amigos estancieros. Sí. Uno le dice al otro, vos sabés que el veterinario le dio un jarabe a mi toro campeón y ahora en vez de 100, se monta a 500 vacas. Mirá, epa. Qué bueno. ¿Y qué contiene el jarabe? La verdad no sé, pero te puedo decir que tiene un gusto a menta riquísimo.